Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola amigos, quiero felicitaros por llegar a la última etapa del curso. A lo largo de las lecciones habéis recorrido la mejor novela de todos los tiempos, introduciéndoos en las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Ahora es momento de descubrir el desenlace de esta historia. Espero que sigáis disfrutando el contenido y las herramientas educativas del curso. Recordad que podéis certificaros en cada uno de los módulos y uniros a nuestras redes sociales. A partir de este vídeo, iniciamos el módulo San Jorge de la segunda parte del curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Iniciemos. El capítulo 48 de la segunda parte cuenta el encuentro absurdo pero intenso entre dos de los personajes más viejos de la novela, Don Quijote y Doña Rodríguez. En un primer nivel, percibimos un aumento de la presencia femenina. Al igual que en Sierra Morena, en la primera parte, las acciones y deseos de las mujeres predominan en Aragón, lo que sirve de preludio a los papeles de Teresa, Altesidora, Ana Félix y Claudia Jerónima en la segunda mitad de la segunda parte. En un segundo nivel, tanto el caos que sobreviene como los ecos del enfrentamiento entre moros y cristianos nos recuerdan el encuentro de Don Quijote con Maritornes en la primera parte. En un tercer nivel, nótese la diada simbólicamente sexual formada por Doña Rodríguez y Don Quijote. Como unos antiguos amantes cruzándose en la noche, se asustan el uno al otro. Cada uno es descrito como un fantasma. Pero luego llegan a un acuerdo y se toman de las manos en una ceremonia de boda platónica y privada que hace que nuestro autor Moro comente. Aquí hace cideamente un paréntesis y dice que por Mahoma que diera por ver ir a los dos así asidos y trabajos desde la puerta al lecho, la mejor al malafa de dos que tenía. Rodríguez busca la ayuda de Don Quijote y lo visita en su habitación sin anunciarse. Según abre con llave la puerta, el primer pensamiento del hidalgo, al igual que en el episodio de Maritornes, es que la enamorada doncella venía para sobresaltar su honestidad. Le hace un juramento neoplatónico a Dulcinea, la mayor hermosura de la tierra la que tengo grabada y estampada en la mitad de mi corazón. También recuerda el tema de la metamorfosis, que siempre acompaña a Dulcinea y proclama su amor sin importar su condición actual, bien siendo la campesina tobosona del capítulo 10, bien una ninfa de Garcilaso o bien la mujer de la cueva de Montesinos del capítulo 35. Ahora estés, señora mía, transformada en cebolluda labradora, ahora en ninfa del dorado tajo tejiendo telas de oro y cirgo compuestas, ahora te tenga Merlín o Montesinos donde ellos quisieran. La técnica narrativa simultánea de Cevante subraya la relación entre el estado incierto de Dulcinea y la extraña visita de Rodríguez. El acabar estas razones y el abrir la puerta fue todo uno. ¿Sabías que? En Europa, en torno a 1600, la expectativa de vida era aproximadamente de 45 años. Fíjate que Don Quijote rosa los 50 años. A continuación, tenemos una imagen increíble de Don Quijote de pie sobre su cama, mirando desde arriba a Rodríguez desde su atalaya. Se santigua de miedo. Según se aproxima ella, quien también está sorprendida, deja caer la vela que lleva y se quedan a oscuras. Cuando Rodríguez intenta huir, Don Quijote le pide que se identifique, insinuando que es un espíritu del purgatorio. Otro tema importante de la segunda parte. Si eres alma en pena, dímelo. Incluso afirma que su profesión de caballero errante le exige salvarla, aún hasta hacer bien a las ánimas del purgatorio. Cómicamente, él le hace prometer que no es una alcahueta. En respuesta, Rodríguez asegura que no es tan vieja como para no tener el alma en el cuerpo y todos sus dientes. También menciona a esta tierra de Aragón, con lo que este extraño encuentro está reaccionado con la geografía de España. Misión Quijotesca En el encuentro entre Doña Rodríguez y Don Quijote, quedaría así de amete por verlos juntos. A. Su mejor alma lafa B. Su camello más caro C. Su primer hijo Respuesta correcta A. Su mejor alma lafa El episodio tiene ahora implicaciones sexuales. Cuando Rodríguez se va a conseguir otra vela, Don Quijote duda de su propia castidad, orgullendo que el diablo esté tal vez intentando tentarlo. Gracias al acceso del narrador a los pensamientos más privados de Don Quijote, nos enteramos de que es virgen. ¿Y quién sabe si esta soledad, esta ocasión y este silencio despertará mis deseos que duermen y harán que al cabo de mis años venga a caer donde nunca he tropezado? Don Quijote salta de la cama para cerrar la puerta. Pero ella regresa. Ahora es su turno para sospechar de que puede haber algo sexual. ¿Estamos seguras, señor caballero? Porque no tengo a muy honesta señal haberse vuestra merced levantado de su lecho. Don Quijote le pregunta lo mismo. Ese mismo es bien que yo pregunte, señora. Y así pregunto si estaré yo seguro de ser acometido y forzado. Señala lo impropio de la situación, porque ni yo soy de mármol ni vos de bronce, ni ahora son las diez del día y en una estancia más cerrada y secreta que lo debió de ser la cueva donde el traidor y atrevido Eneas gozó a la hermosa y piadosa Dido. Otra cueva tenemos. Y nótese cómo Don Quijote es feminizado de nuevo y cómo Cervantes ha invertido el mismo encuentro entre Eneas y Dido previamente aludido por Altesidora. Esto es tan hilarante y extraño que Cidiamete realiza un comentario sarcástico. Para aquellos de nosotros que ya somos viejos, hay aquí algo descorazonador. Esto es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!